¡Hola amigos! Hoy vamos a conocer unos animales vertebrados muy interesantes. ¡Os presentamos a los reptiles! ¡Os presentamos a los reptiles! De ahí su nombre, reptiles. Casi todos son terrestres, pero hay varios que viven en el agua. Todos los reptiles tienen una serie de características que tenéis que conocer para saber diferenciarlos. Los reptiles son animales de sangre fría y respiran a través de pulmones. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv. ¡Aquí encontrarás todos nuestros vídeos y muchos juegos para aprender divirtiéndote! ¡Happy Learning! ¡Educamos entreteniendo!